Hola, soy Woman World y vamos a entrar en las minas de Costanaza. Estamos en Logrosan, en Cáceres, Extremadura. ¿Quieres verlo todo? ¿Quieres vivir la aventura conmigo? Womanworld.com No te lo pierdas, descubre este viaje. Hoy, al centro de la Tierra. Viaja conmigo. ¿No lo haces todavía? Sígueme todo en las redes sociales, siempre en directo.